Continuamos con la actividad número 2, llamada Mapas Conceptuales de Esperto. Para ello, tenemos a la Daniela Sandoval, que nos va a ayudar un poquito de qué se trata y cómo lo podemos hacer. Ok, estimados, les informo que la actividad nos mostrará qué son los mapas conceptuales de la educación actual. ¿Qué es un mapa conceptual? El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico. Al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos. Las ideas son representadas en nodos estructurados jerárquicamente y se conectan con palabras de enlace sobre las líneas para explicar las relaciones. Muy bien, ahí, ahí. Entonces, una herramienta que tenemos nosotros como futuros, ¿no es? Como futuros profes, es el mapa conceptual. Lógicamente ya la han utilizado muchas veces, pero ahora tenemos, como es, basado en las TIC. Entonces, tenemos que encontrar qué herramienta nos puede facilitar en realizar un mapa conceptual. Ese es el aporte de la maestría, ¿no es? Pero en realidad siempre han utilizado mapas conceptuales. Y de ahí, ¿cuáles son las características? Que está bien siempre recordar un poquito, ¿no, Daniela? Sí. Los mapas conceptuales también se llaman diagramas conceptuales. Si bien otros tipos de diagramas lucen similares, los mapas conceptuales tienen características específicas que los diferencian de otras herramientas visuales. Conceptos. Los conceptos se definen como patrones o regularidades percibidas en eventos u objetos o registros de eventos u objetos designados por una etiqueta. Y se representan con... Ah, perdón, perdón, perdón. Siga, siga, siga. Sí, y se representan con figuras en el diagrama. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros creemos nuestro mapa conceptual, los primeros conceptos que van a aparecer, ¿cuál va a ser? Si estamos viendo que el tema número uno va a hablar de modelos y tipos de aprendizaje. Entonces, ese va a ser el concepto nuclear, ¿no es? Lo que pone ahí las etiquetas, los patrones, ¿no es? Bueno, en este caso nosotros vamos a tener objetos de conocimiento. ¿Excelente? Continuamos, ¿no? Sí. Frases, palabras de enlace. Las frases o palabras de enlace se ubican en las líneas que conectan objetos en un mapa conceptual. Y estas palabras describen la relación entre dos conceptos. Son lo más concisas posibles y por lo general contienen un verbo. Algunos ejemplos son causa, incluye y requiere. Muy bien. Entonces, habrá un concepto nuclear que será el patrón, ¿no es? O el objetivo cognitivo de aprendizaje. Y después va a haber distintas uniones o enlaces, ¿no es? Que a veces se utiliza con verbos. Lo mismo que utilizábamos, ¿no es? Para aprender nosotros o para transmitir conocimiento. Después de los conceptos y las palabras de enlace, ¿qué más tiene? La estructura proposicional. Las proposiciones son declaraciones significativas que contienen dos o más conceptos conectados, mediante palabras de enlace. Estas declaraciones también se conocen como unidades semánticas o unidades de significado. Los conceptos y las proposiciones son las bases de la creación del conocimiento nuevo en un dominio. En esencia, un mapa conceptual expresa visualmente un conjunto de proposiciones sobre un tema determinado. ¿Qué nos da? ¿Por qué es una estructura? Porque nos da la capacidad de llevarnos a otro lugar, ¿no es? Otro significado, otras unidades semánticas. Nos da esa posibilidad, ¿no es? Esa posibilidad de trasladarnos, ¿no? Y después de esa estructura de proposición, tiene una estructura de jerarquía, lógicamente, ¿no es? ¿Y cómo es esa estructura de jerarquía? Un elemento clave del mapa conceptual es su estructura jerárquica. Los conceptos más generales e inclusivos se ubican en el sector superior del mapa conceptual. Y los conceptos más específicos y exclusivos se disponen de forma jerárquica más abajo. De este modo, los mapas conceptuales se diseñan para ser leídos de arriba a abajo. Muy bien. Bueno, yo tampoco les voy a aumentar la creatividad. Si lo quieren hacer al revés, ahí está, ¿no? Pero va a ser más difícil la estructuración, ¿no es? Excelente, Daniela. Y, bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos preguntas de enfoque, estacionamiento, enlace cruzado, ¿qué serán esas cosas? Sí, la pregunta de enfoque. Una pregunta de enfoque define el problema que el mapa conceptual debe resolver. El desarrollo de una pregunta de enfoque te permite realizar el diseño con un contexto en mente. Y así te ayuda a guiar y mantener la dirección de tu mapa conceptual. Dentro de la estructura jerárquica, la pregunta de enfoque debería estar en la parte superior del mapa conceptual y actuar como punto de referencia. En este caso, nosotros no lo vamos a colocar en nuestro mapa, ¿no es? Pero la vamos a estructurar aparte. Quiere decir que ustedes planteen un problema. Y un problema es, por ejemplo, el abandono que existe en las aulas universitarias, ¿no es? O el ausentismo. Entonces, yo voy a determinar qué modelo y tipo de aprendizaje me parece más interesante. O qué modelos hay dentro. Siempre es bueno preguntarnos con un problema, pero no lo van a tener que colocar, ¿ya? Es un punto de partida. Y ahí, ¿qué más tenemos? El estacionamiento. Antes de comenzar tu mapa conceptual, puede resultar útil crear una lista que identifique los conceptos clave que debe incluirse. Establece una lista ordenada por categorías, desde el concepto más general hasta el más específico. Esta lista se denomina estacionamiento, ya que moverás los elementos al mapa a medida que descubras su ubicación apropiada. ¿Qué ocurre? Esto es como cuando hemos hecho la presentación, teníamos un guión, no hemos puesto nuestro nombre y después pasamos a qué? A grabar el video. Pues esto es lo mismo, necesitamos ya tener los conceptos, no trasladarlos al mapa sin tenerlos ya en un guión. Eso es lo que se coincide con ello. Y tenemos los enlaces cruzados. ¿Qué sería esto? Los enlaces cruzados son relaciones entre conceptos que pertenecen a diferentes dominios del mapa conceptual, permitiéndote visualizar cómo se conectan las ideas dentro de estos dominios diferentes. Tanto los enlaces cruzados como la estructura jerárquica facilitan el pensamiento creativo, y esos enlaces cruzados a menudo indican momentos de creatividad. Muy bien, excelente. Entonces, gracias a Daniela, hemos recordado qué es un mapa y cuáles son las características para poderlo implementar. De ahí me ocupo yo de ver por qué se utiliza. Es una herramienta visual. Si nosotros concebimos el paradigma de la neurociencia, tenemos que nosotros aprendemos por los sentidos. Y uno de ellos es la vista. Es una herramienta muy interesante para ejercer aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero ante ustedes en esta semana sobre los modelos y tipos de aprendizaje? Que ayuden a nivel neurocerebral para que ustedes ejercen aprendizaje y, por lo tanto, vayan a la memoria y lo puedan aplicar. Entonces, por eso es una herramienta. ¿Qué tenemos también? Bueno, los beneficios que tiene. Hemos dicho que es un formato visual. Pueden meter e introducir nuevos conceptos con activos que ya tenía. Comenta la lluvia de ideas, la comunicación. Bueno, si lo hacemos entre varios, podría ser colaborativo. Entonces, quedaría una especie así. Pueden meter fotografías o podrían meter textos. Eso ya está en su variedad. Ahora vamos a ver el programita que utilizaríamos para hacer este mapa. ¿Cómo crearemos el mapa conceptual? Pues yo le pincho este enlace y vamos a ver qué me sale por aquí. Me sale una plataforma para utilizarla. Entonces, como les he dicho, estamos en la parte teórica. Me tengo que ir rápidamente. Ahora ya le dejo a Daniela y voy a ver al resto de sus compañeros. Y voy a ver cómo se registra. Regístrense gratis. Le pregunto a Sirley. Vamos, regístrense gratis. Vamos a ello. Para poder hacer, crear el primer contacto con los mapas mentales. Entro aquí. Yo ya le voy a iniciar la sesión. Y utilizaríamos esta herramienta, ¿no? Que me va a proporcionar que pueda hacer un mapa. También aquí tenemos un poquito, mientras ustedes están inscribiéndose, cómo se elabora el mapa conceptual, ¿no? Identificamos la pregunta, los conceptos claves, las frases que van a unir y los dominios. Para ello también tenemos que, si ahora mismo no ha quedado muy claro, tenemos un texto guía para la elaboración también de los mapas mentales. Si tuviera alguna duda, ¿no? Bueno, pues no me ha quedado claro, como me dijo mi compañera, cómo era, cómo se elaboraba, ¿no? Pues tenemos la guía aquí. La guía de elaboración. ¿Ya? Siempre es un documento que me puede ayudar. En este caso, aquí están los mapas mentales. ¿Qué ocurre? Hay una diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. A ver quién se gana el chocolate que te oye. ¿Cuál es la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental? ¿O es lo mismo? No, es un resumen, digamos, de un conocimiento o de un tema. Bueno, más aportes por ahí. ¿Qué dicen? El mapa conceptual va a trabajar más conceptos y el mapa mental son más ideas propias para armar un esquema de estudio. Ya, más, 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 más. No es lo mismo. Esto es un mapa mental donde nuestra estructura... ¿Escuchó? Bueno, los mapas mentales tienen muchos usos en el mundo académico, dice. Pero también es preciso, bueno, de acuerdo al material de estudio, es una nota muy importante que creo que sí es relevante, donde dice, es preciso tomar en cuenta que un mapa mental es distinto a un mapa conceptual. En su principio, dice, un mapa conceptual, como el propio nombre indica. Explora los conceptos de un determinado texto, charla, conferencia, clase. Y los mapas mentales siguen la guía de nuestra propia mente y la muerte. Muy bien. Entonces, lo que tendríamos un mapa mental es cómo trabaja nuestro cerebro en un principio cuando le llega un conocimiento, ¿no es? Va estructurando conocimientos previos, lo va enlazando con experiencias, pero un mapa conceptual nos sirve para hacer una definición sobre algún objeto, acontecimiento. Entonces, es una diferencia. De todas formas, si le crea alguna duda, aquí tienen la guía de un mapa mental para ver la diferencia. Pero vamos a hacer un mapa conceptual. ¿Ya? Me registro. A ver si se registran por ahí. Vamos, vamos, que tenemos hasta las 8 para trabajar con esta actividad. Yo me registraría. Me registro. Y una vez que me registro, ya podría entrar. Yo ya estoy registrado. Voy a ver si tengo algún problema con mi entrada. Entraría. Sin ningún problema. Y me voy a ir a la parte... Cuando se inscriban, tienen que ir a su correo electrónico para ver el mensajito, porque si no les va a salir aquí, por favor, en inglés o en español, por favor, váyase a su correo electrónico para verificar el uso de esta plataforma. Entonces, una vez que me inscriba y entre, no se pueden olvidar... No se pueden olvidar que tienen que ir a su correo para aceptar. Y una vez que acepten, le darían a crear y se van a mapa mental. Aunque aquí ponga mapa mental, nosotros lo vamos a utilizar de otra forma. Como mapa conceptual. No nos confunda eso. Y cuando ya estamos por acá, es cuestión solamente de usar. La arañita, cómo lo voy a hacer. De utilizarlo. Aspectos importantes que tengo que tener. Es una vez que lo creo. Es como descargo. Y se tiene que descargar en esta parte superior. Donde pone descargar en formato fotografía. Cuando lo termine de realizar, lo voy a descargar en formato fotografía. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que tenemos que realizar para esta actividad? Consultar el tema 1, que lo vamos a hacer ahora conmigo. Pero que para cualquier duda estaría aquí. En este libro. Donde habla de qué. Habla de tipos y modelos de aprendizaje. De eso se habla. Después de realizar la lectura, ¿qué tenemos también? El punto número 1 dice, comente brevemente sus propias definiciones, definiciones sobre los modelos y tipos de aprendizaje. No quiere decir que yo tenga que copiar algo que ya hay. Yo tengo que definir. Después el punto 2, que será realizar el mapa o mapas. Puedo hacer un mapa donde aparezcan todos los modelos. O donde aparezcan todos los tipos de aprendizaje. Pero por lo menos tiene que haber uno o dos. ¿Ya? Utilizando esta herramienta. Que puedo pinchar y entraría acá. Yo les coloqué este videotutorial. Donde también pueden seguir cómo se inscribe uno. Cómo entraría. Muy sencillito. Ahí lo tienen. El documento a enviar. ¿Cuál sería? ¿Dónde? ¿Qué tengo que enviar? Tendría que hacer un formato PDF. Donde ponga que la carátula. Lógicamente la carátula. ¿Qué tendría aquí? Mi nombre. El nombre del módulo. La introducción donde explica. Estoy realizando una actividad sobre mapas conceptuales. Sobre tipos y modelos. Es una introducción de ustedes. El resumen. ¿Y el resumen de qué es? El resumen es del punto número 1. ¿No es? Donde ponía resúmenes. Las conclusiones. Personales. Bueno, me he dado cuenta de la importancia de los modelos. Y el anexo de los mapas. Que cuando estén dentro. ¿Cómo se descarga un mapa? Se pone aquí. Al ladito del piecito. Descargar en PNG. Lo descargan en formato de fotografía. Lo pasarían a On Word. Lo convierten en PDF. En Arial 12. Y lo enviarían en esta parte de acá de la plataforma. Donde pone envíos. En este caso están viendo la parte del docente. Donde pone entrega. Pero a ustedes le va a poner envíen. Y enviarían ese documento para que yo pueda hacerle la evaluación correspondiente de la semana. El tiempo que tenemos siempre hasta el miércoles a la cero. Cero. Qué bien, ¿no? Ya tenemos esa actividad. Ahí tenemos. Excelente. Vamos a ver.